Estudiantes de secundaria y ciclos formativos tienen la oportunidad de convertirse en ingenieros por un día. La Universidad Politécnica de Valencia organiza desde hace más de 10 años la Semana de la Ciencia, en la que los alumnos pueden realizar talleres de arqueología, robótica, medicina o sistemas multimedia, entre muchos otros. Entendemos que una buena manera de que empiecen a conocer qué es lo que se hace en la universidad, qué es la docencia que se da aquí, en qué se investiga aquí en la universidad, pues extrayéndolos aquí a nuestra casa y haciendo talleres adaptados a sus conocimientos, a la edad de sus conocimientos. En la Escuela de Caminos, Canales y Puertos se realiza un taller de construcción de puentes, todo un reto para conseguir que aguanten lo máximo posible. Pues estamos haciendo espaguetis de 25 centímetros y estamos usando silicona y tenemos que hacer que tengan tensión, cableado, que sea más o menos una arquitectura y esto para resolver un problema de los puentes de África, que están en mal estado. Este es solo uno de los ejemplos de cómo los estudiantes se enfrentan a problemas de la vida real. Algunos de ellos se están aplicando de forma intuitiva procedimientos que a los ingenieros nos costó muchos años encontrar y sobre todo yo creo que se lo están disfrutando mucho. Los ves que están todo el tiempo del taller totalmente absortos y además a través de la actividad están trabajando muchas cosas sin que ellos se den cuenta, como el trabajo en equipo, el gusto por el detalle, la importancia de la relación entre lo que ven en el instituto o lo que vemos aquí en la universidad y lo que existe en la vida real. El taller de mecatrónica en el que los estudiantes construyen su propio robot es uno de los más solicitados y es que el Lego no es solo un juego de niños. Interesante, muy interesante. De hecho, no tiene nada que ver con mi estudio. Entonces fue como, vale, tengo que ir a ESO porque quiero aprenderlo y nunca había tenido la oportunidad de hacer un robot. 350 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y de ciclos formativos participan en los talleres que celebra la Universitat Politècnica de València en el campus de Vera. También en Alcoy y en Landía continúan las actividades para despertar vocaciones en la Semana de la Ciencia.